Mira, el objetivo principal de esta feria en particular es crear conciencia en los potenciales compradores de la información. Nosotros queremos un mercado informado de compradores, que sepan dónde van a comprar, qué van a comprar, qué opciones de financiamiento tienen, Infonavit, banca, fobista, etc. Pero sobre todo que tomen una decisión inteligente a la hora de comprar. Y tenemos ya de la mesa la compra de moda. Esa perjudica mucho. Todo el mundo está comprando, voy a comprar. Yo digo, no, no, no. Hay que hacer una compra inteligente. ¿Qué vas a comprar? ¿Dónde lo vas a comprar? Y para eso, bueno, pues aquí están todos los oferentes de vivienda en un solo lugar. Ahorita tú visita, ve todas las ofertas que hay y tranquilamente en el transcurso de la semana, del mes, o al futuro decide dónde y qué comprar. Muy bien. ¿Cuánto es el inventario ahorita de vivienda que se tiene para ofertar? Mira, para disponibilidad inmediata, ahorita hay 2.000 viviendas nuevas, inmediatamente, terminadas. Y hay alrededor de 4.000 rehabilitadas disponibles para ofertarse inmediatamente. Porque la rehabilitada sigue un proceso largo. Su adquisición jurídica, ¿sí? Que pase a manos del Infonavit y del Infonavit a la COESVI, y de la COESVI a los desarrolladores de vivienda. Pero el proceso ya se inició y creo que va bien, bastante bien. Muy bien. ¿Hay apoyos por parte de la autoridad para las personas que quieran adquirir una vivienda actualmente? Mira, hay un subsidio federal de la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, que es un subsidio para los que ganan hasta 5 salarios mínimos y hasta 64.000 pesos. Entonces, es un subsidio muy, muy importante para ese estrato socioeconómico. Tienes que no rebasar ciertos límites de ingreso, alrededor de 10.000 pesos. Si no ganas más de 10.000 pesos para que puedas adquirir una vivienda, te dan un subsidio hasta de 64.000. La suerte es que este tipo de viviendas, que andan en el orden de los de 200.000 pesos, las rehabilitadas, menos 60.000 del subsidio, ya con un crédito de 140.000 la pueden acceder. Y la rehabilitada se entrega como si estuviera nueva. O sea, pintura nueva, sanitarios nuevos, cableado nuevo, revisión de impermeabilizaciones, bardas, etc. Y el arreglo del entorno propiamente. Ok.